A media sesión ya se han despejado las incertidumbres sobre la que era la cita de la jornada, la decisión del Tribunal Constitucional Alemán sobre el Fondo Permanente de Rescate Europeo. Al final ha dado el visto bueno como estaba previsto y también como estaba previsto ha fijado condiciones, en este caso dos, la primera que la responsabilidad de Alemania no debe exceder los 190.000 millones de euros sin que lo apruebe el Parlamento y la segunda que las dos cámaras, el Bundestag y el Bundesrat, deberán ser informadas de las decisiones del ESM. La noticia ha gustado a los mercados, no estaba descontada parece y el IBEX 35 ha pasado de subir nada más conocerse un 0,3% a registrar revalorizaciones por encima del 1% y recuperar los 8.000 puntos. Vamos a aprovechar este comentario para fijarnos también en el aspecto técnico de los valores dentro de nuestro IBEX 35 porque dice nuestro analista César Nuez que Telefónica, Santander y BBVA han superado o están superando la media de 200 sesiones y esto puede suponer un cambio de tendencia que a su vez implicaría un cambio de tendencia en el IBEX. En el caso concreto de la operadora, ahora mismo busca continuar las subidas hasta el nivel de los 12 euros. En lo que respecta al Santander puede buscar atacar los 6,5 euros, ya está muy cerca de estos niveles y por último en lo que respecta la BVA podría subir en corto plazo hasta los 7 euros.